Los integrantes del canal virtual dígame.com.co realizarán este viernes 6 de diciembre la cuarta versión de la venta de garaje dígame.com. Este evento busca dinamizar la economía y por esta razón el equipo de trabajo Dígame invita a la comunidad en general para que participen este viernes 6 de diciembre. Los estamos invitando a la cuarta versión de nuestra venta de garaje que se va a dar este viernes 6 de diciembre. En la calle 50 número 2041 en las instalaciones de dígame.com.co Y pues estamos invitando a todos los barranqueños no solo para que vayan a vender sino también todos los que estén dispuestos a comprar este tipo de prendas y objetos. Porque no solo son prendas sino son diferentes objetos que todos como Pedro Subobina hay muchas personas que quieren vender su juguete, quieren vender sus zapatos. Entonces está abierto al público para que asistan. ¿Qué debe hacer la comunidad para participar en esta cuarta versión de venta de garaje dígame.com.co? Muy sencillo. ¿Qué hay que hacer para participar? Hay que revisar en la casa que hay para vender, que tenemos o que necesitamos que queremos comprar, pasarse por allá. Lo que sí es, si tienen cosas para vender, cada persona se encarga de cuidar sus productos, de ponerle precio y de establecer la transacción comercial allí en el garaje de dígame.com.co. El canal virtual dígame.com.co seguirá apostando a esta iniciativa con el objetivo de brindar espacios que integren a los ciudadanos y hagan uso adecuado de productos que aún tienen vida útil.